El San Lorenzino, como hace 50 años, 100 años atrás, siempre mantiene esa tradición de respeto, de participación de los actos patrióticos. Bueno, y eso contagia, ¿no? Y creo que contagia a gran parte del país porque en los actos conmemorativos del combate de San Lorenzo viene gente de todos lados y eso también nos llena de profundo orgullo porque nos permite mostrar la ciudad, nos permite mostrar lo que es San Lorenzo y también reflexionar acerca de los valores que permitieron con tan poco hacer tanto en esa época, ¿no? A veces con los recursos que dispone el país discutimos cosas sin sentido los argentinos y no vemos cómo esos patriotas con casi nada lograron no solamente la independencia argentina, sino con la misma fuerza de los países vecinos. Bueno, y hay pedidos también que se van a formular aprovechando la visita del gobernador, ¿hay obras, hay cuestiones pendientes para los próximos años, para el futuro cercano aquí en San Lorenzo? Siempre hay temas pendientes, pero hay también un programa de obras en marcha, en desarrollo, en nuestro hospital hay un programa de casi 52 millones de pesos de inversión que es el plan de trabajo público más importante de las últimas décadas, estamos trabajando conjuntamente con el nuevo acceso por Urquiza desde la autopista, el ensanche, cantero central, entubamiento, bicicenda para todo ese sector del oeste de la ciudad de San Lorenzo. Y bueno, después la expectativa sobre la reconstrucción de la obra del paseo costanero del campo de la gloria justamente, que fue afectada el año pasado por las grandes crecientes. ¡A la carga, graneros!